Bueno gente, sigo en la zona sur, estoy en la estación de Lomas de Zamora. Ahora les voy a mostrar toda la estación, una hermosura lo que estoy viendo. Lomas de Zamora, ahí vamos. Bien amigos, arranco acá en el hall de la estación de Lomas de Zamora. Nombre que lleva la localidad y el partido, acá en la provincia de Buenos Aires. Con mucho tránsito también de pasajeros y, bueno, obviamente de servicios. Y el tren General Roca. Ahí empiezo a caminar un poco por el andén. Van a escuchar mucho sonido ambiente. Estoy en la dirección República Árabe de Silvia, del municipio ya mencionado, de Lomas de Zamora. Una estación que en su momento se llamaba Ciudad de La Paz. Nada que ver. Me sigo caminando un poco, una estructura muy amplia, muy larga, el andén. Bueno, este servicio presta entre las estaciones Constitución, Alejandro Korn, Cleo, Ezeiza y Bosques. Ahí vemos el viejo nomenclador, que todavía está intacto, la reliquia. Acá un paneo por el andén de enfrente, del ramal que va a Bosques. Aunque la calle General se ubica en la calle La Prida, donde está la entrada. Y existen, como verán, puentes peatonales, que conectan las plataformas. Y la García Mida Colectivo, que da la Avenida Alcina. Miren la estructura de la estación, qué bonita. Primera vez que llegamos hasta acá. Lomas de Zamora. Tan solo 15 kilómetros, que nos separa desde Plaza Constitución. Antigua estación, porque se inauguró en 1865. Pasaron 157 años, y los nomencladores, que han sido refaccionados, pero siguen intactos. Estamos viendo muchos negocios en los andenes, de comidas rápidas, de café. El barrio también se llamaba Ciudad de la Paz. Y el nombre de Lomas de Zamora tiene el significado dual. Lomas hace referencia a la característica ondulante de las tierras en el siglo XVIII. En la cual, más específicamente, en el año 1737, dichas tierras fueron adquiridas por el capitán Juan de Zamora. Cuyo apellido terminó de acuñar al nombre de la población y la estación ferroviaria. Bueno, acá les dejo algunas imágenes. Video corto, pero sencillo, muy puntual. Ahí estamos con el nomenclador de la calle. Bueno, si te gusta, dale like y compártelo en nuestra cuenta de TikTok, el Profe del Tren, y también en nuestro canal de YouTube, donde también podrán observar estos informes. Y bueno, nos agradó mucho estar acá en Lomas. Les dejamos un abrazo a todos. Y bueno, nos volveremos a encontrar en otra estación. Cuídense mucho y bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.